Música Al menos 14 denuncias penales por daño a las cosas presentaron profesores adheridos a la CENTE en Michoacán que resultaron afectados por el impacto de una pipa contra la caseta de cobro de San Ángel Surumucapio en Michoacán. La semana pasada teníamos el reporte ya de aproximadamente 14 compañeros. El dirigente de la CENTE, Juan José Ortega Madrigal, previó que la cifra podría aumentar debido a que el número de vehículos dañados por el choque es superior. Nosotros tenemos un reporte de 30 vehículos dañados. El líder magisterial dijo que las querellas presentadas contra quien resulte responsable están debidamente integradas. Está integrado ya todo el resultado, ustedes lo conocen. Justificó el retraso de maestros afectados y testigos a presentarse a declarar tras haber sido citados por la Procuraduría de Michoacán. Desde luego que nos dedicamos a otra parte que nosotros considerábamos más sensible, el acompañamiento a los familiares. Negó que la CENTE hubiese impedido a afectados y testigos a declarar ante autoridades. No, 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 no es real, no es real. Realmente cuando sucede el accidente, pues todo mundo está en un shock, ¿no? O sea, pero que, bueno, la hemos ido superando. Prueba de ello es de que ya están las denuncias. El dirigente de la sección 18 de la CENTE agregó que solo una de los heridos permanece hospitalizada. Han sido dados de alta algunos compañeros, como el caso del profesor Manuel Rodríguez. La compañera Irene, que todavía está en una situación delicada en terapia intensiva. Otro compañero, de apellido Capiz, que resultó afectado de un pulmón, también ya se dio de alta. Reiteró que los deudos y docentes heridos son apoyados por la CENTE, que incluyen la representación legal. Tanto los compañeros familiares de nuestros difuntos, así mismo como de nuestros compañeros heridos, aceptan que sea nuestro cuerpo jurídico quien los esté representando. El accidente provocado por una pipa ocurrió el 13 de julio en la caseta de peje San Ángel Surumucapio, en Michoacán. Ahí fallecieron cinco maestros y dos civiles más. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.